Como voy a poner presión acá, con esta correa, que es gruesa, el caballo se me puede apoyar más. ¿Está viendo ahí? Se me puede apoyar más en esto, puede hacerme más resistencia. En cambio, si yo saco esto y pongo este bozalito de cuerda fina, el caballo lo siente un poco más a esta soguita, lo que es fina, el caballo, para no resistirse tanto las primeras veces e ir en contra de la presión, lo siente un poco más. Por eso, para enseñar a cabestrear y este ejercicio, por ejemplo, es recomendable este bozal al que teníamos antes.